De nada sirve sufrir, de nada sirve llamarte, por la noche preguntar, ¿dónde puedo encontrarte? Será mejor olvidar, no pensar en nada, déjeme sin ver tu amor, si no volverás. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, hoy hay lluvia y dolor, y nada, nada quedado. De nada sirve llorar, tratando de recordarte, de nada sirve tu voz, si ya no puedo escucharte, será mejor olvidar, no pensar en nada, de qué me sirve tu amor, si no volverás. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, hoy hay lluvia y todo, y nada, nada quedado. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, un loco amor de verano, yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado, estar enamorado. Un loco amor de verano, un loco amor de verano, yo pagué con pena y dolor, por estar enamorado.